Por título, un nuevo corazón. Fue tan difícil el vivir sin el amor, sin un amigo. Era una vida miserable que no tenía un buen destino. Ya no tenía corazón, era una roca de rencón. Pero le doy gloria a mi Cristo por darme un nuevo corazón. Me dio una mitra en amor y llanto del enjugo. Mis penas se disipó y me salvó cuando le busco el estar y me acompaña. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. Ya no tenía corazón, era una roca de rencón. Pero le doy gloria a mi Cristo por darme un nuevo corazón. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. No cambiaré su amistad por un puñado de paz. Eres real, por siempre yo cantaré. Viva Cristo. Viva Cristo. Viva Cristo. Viva Cristo. Viva Cristo.